A mi nombre de supervivencia parte 6 creo si es parte 6 y ya descubrí cómo ponerle lo que yo quiero cualquier meme así que van a aparecer unas caritas más o menos como abajo aquí abajo o no sé ahí va a aparecer o tal vez van a aparecer en la esquina del vídeo o tal vez van a aparecer en la esquina del vídeo pero en algún lugar va a aparecer ok como sabemos en la aldea encontré mucha comida y eso me puso muy feliz y también un aldeano que no sé qué pedo con él se ha andado durmiendo en el piso estaba loquito y pues hoy la neta no sé qué vamos a hacer comida ya no ya no voy a hacer carnívoro qué pedo porque la cama la traigo aquí no voy a morir no dejen nada en este horno sí güey oficialmente amigos oficialmente estamos casi full iron nomás me faltan los zapatos güey nomás me faltan los zapatos pero me los voy a quedar estos sí bueno pónganme en los comentarios de cuál apérate no puedo mirar los comentarios ah no párate sí puedo sí puedo bueno 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 en mi tablet la puedo mirar o y mi escudo qué pedo aquí está va pues ya se murió ya para aquí o la vaca vaca lola la vaca no no te voy a matar ok iron ya no necesita aparecer vamos a nomás ah se acuerdan cuando había mirado otro portal en ruinas ese vamos a ir a explorarlo a ver qué tiene y ya mejor cuando la encuentre bueno amigos aquí ya casi llego y también encontré esta esa mina esa mina ay pensé que eso era un enderman ya lo miré el de este está por acá así así le hago le hago le hago le hago así se me hace que estaba aquí no o no y se me hace que ah sí está oye por qué no me hago un pico de de iron para poder picar iron no me pasé el lanza eso era demasiado la 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 depilidad difícil o ¡Weey! ¿El aguer? ¿Porque se acaba de hacer rapido? ¿Te gustar el hoyo? ¿Cómo te appointments, tú puedes hacer eso? Si se preguntan Si voy a hacer Las ventanas Hoy Pues no Pues así Ahora en mis videos Voy a estar poniendo una canción de fondo Para que la escuchen Bien calmaditos, bien bonitos Bien calmaditos Pero tampoco tan subidos Me voy a poner despacito Oye la neta que me Que ya me perdí, mira esa cueva Se me la ve bien llamativa Ok, tengo 8 atorchas, eso Si me alcanza Tengo que comer un poquito de bread La neta que te sube un buen El panecito es muy bonito Para tu cuerpecito Ay mi voz ya no está bien Tengo gargajos Es que estoy enfermo Creo Estoy seguro si estoy enfermo Muy peligroso I'm on my way I'm on my way No 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 noni no noni Ahí está porque no body likes me para mamá pensé que aquí ya iba a seguir y aquí no voy a hacer cortes ni cacas no más cuando ya me tengo que ir a la escuela no porque voy a ir al doctor no a la escuela ayer si tenía la escuela algún día voy a hacer un vídeo sobre mí en cuatro días aunque en cuatro días voy a hacer mi mi facebook ya le hice no he encontrado nada hasta ahora nada bueno me vas a les aviso cuando encuentre algo bueno amigos justo estaba caminando y justo si me encontré una aldea mira ahí estaba yo y luego nomás caminé ahí hay una aldea estamos muy bien con ganada tengo una enderpearl y tirarla para allá si no cortas este vídeo wey este vídeo iba a durar como unas tres horas yo iba a durar un montón ya que duré un montón caminando hasta allá y se me hace que se me borrón un poquito de mis cosas que tenía en el cuerpo la vez cuando me mató un esqueleto lo bueno es que dejé la cama ahí y pude llegar a tiempo bueno amigos espero que les guste el vídeo no se me hace que no voy a tener tanto tiempo de editarlo este vídeo se me hace que a las tres tal vez si edito este vídeo y lo subo a las tres y media ya que dura que se tiene que cargar mira y ese wey ese wey sí a ver déjame guardar aquí mi spawn ahí está ahí está ok viento para acá ok ok mira así les hice el truco ok espote ok 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 y esta bueno me faltaba uno de ahí en bolsilla y aquí están las puertas Que tiene mucho La otra está más rica Que esta No hay casi comida ¡Bruh! ¡Puros Potatos! Oh, nomás cultivan Potatos Mira, porque gasté la de esta Mira, es que picaba bien rápido Ok, ya tenemos aquí El pan ¡Aaah! 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 Ahí está Se sienta de pan ¡Aaah! ¡ submarines de pie! ¡Aaah! 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 ¿Aaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé cómo sigue la canción El Among Us es muy sus Hasta que se murió Se murió bien feo Se murió bien muerto Se hubiera hecho un pico Pero estoy muy tontito ¡Miren! ¡Full Iron! ¡Full Iron por fin! ¡Miren! ¡Nomás hace falta! ¡Full Iron! ¡Aprecien! Dije que iba a tener Full Iron Y lo tuve ¡Lo tuve Full Iron! Ok amigos Espero que les guste el video No olviden suscribirse Deben like Y sin nada más que decir Me despido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!